Vaya hija ya me voy, necesito que le ayude a la niña a hacer el oficio, venga hija, ya es tarde, necesito que se quedan aquí, no vayan a andar saliendo, yo voy a venir tarde, ahí lavan atrás, lava trastes oiga, y lava unos manteles que quedan ahí en Guacal, y hace limpieza, ¿le ayuda a la niña a hacer el oficio? Sí, sí, yo siempre le ayudo. Usted no le ayuda, Solvella es la del oficio. No, yo siempre le ayudo, yo siempre te ayudo. A veces. No, mami. Pero hoy lo hacen entre las dos, no la dejes solo a ella. Ay, pórtense bien, comen, y yo voy a venir algo tarde. Sí, mire, le quería decir si puedo ir, este, donde una amiga, allá donde, donde la Allison, si puedo ir. Ah, sí, pero un rato, no voy a estar mucho. Mire, pues ella se va desde la mañana y no me ayuda a hacer nada. Ya está renegando. Ayúdele a la niña a hacer el oficio para que salga luego y vaya un ratito allá donde la muchacha. Oiga. Ahí se va, hija, pero se viene luego. Cuida bien usted, aquí se queda, no vaya a salir usted. Vale. Ahí hacen el oficio todo. Vale, que ya vaya bien. Gracias. Hola, niña Gerundia. Hola, perseveranda. Tiempo de no verla, qué gusto. Sí, mire, ya hace días que no la veía usted. Sí, es que como hoy estoy trabajando y casi no me mantengo en la casa. Ah, de verdad. Pero como ahí tiene a las dos niñetas, le ayuda. Sí, pero fíjese que la la Abigail no aporta nada, ella solo en el teléfono. Por ejemplo, el que me viene, ahí estaba en el teléfono. Le digo yo, deje el teléfono, hija. Le digo a la Leida, póngase usted a hacer el oficio y usted ayúdele porque viera que no le gusta ayudarle. Pero yo a la Leida, la que veo que pasa más seguido aquí por la calle, como ahí enfrente de la casa, va, enfrente de la calle, veo que ahí pasa bien seguido. No, ella... La otra niña casi no sabe. Quizás se ha equivocado usted. Porque ella ahora me pidió permiso para ir a ver una amiga. Ajá. Y le dijo que fuera un ratito, pero ella va a dejar todo el oficio hecho. Ajá. Pero sí. Según yo, ella era la más oficiosa, porque como siempre en la casa hay una que hace más oficios. Ajá, es cierto. Pero sí, casi no le ayuda y entonces ese es el problema que tengo. Ajá. Yo pensé que la otra era la que decía más oficiosa. No, ella casi no le ayuda. Ese problemita tengo ahorita. Yo como le digo, como ella es la que veo más seguido, ¿qué pasa aquí? Por la calle. Ajá. Ajá. Y me dijo mi mami que si, que le preguntara, me dijo si tenía queso. Fíjese que hoy no estoy haciendo. Ajá, no estoy haciendo. Es que como hoy no estoy comprando leche, porque muchos problemas, como a ellas no les he enseñado todavía. Y como le digo, una es la que más me ayuda. Y la otra no. A usted le toca. A mí me toca. Entonces como tengo otro trabajito fuera de la casa, entonces no estoy haciendo ahorita. Ajá. Pero ahí cuando yo empiece, yo les aviso. Entonces cuando ahí tenga, ahí nos hace el favor de avisarme. Sí, yo les voy a avisar. Me dijo, aquel día me estaba diciendo, ahí va donde la niña Gerundia, me dijo a ver si tiene queso. Sí, pero mejor yo les voy a avisar, es que como les digo, ahorita no tengo, no tengo pensado. Sí, yo les aviso. Sí, yo les aviso. Voy a ver y la vea más seguido, porque mire que ya tenía día. Sí, ya teníamos dillita. Ay, que le vaya bien. Cuídese mucho. Gracias. Bueno, no me pensás ayudar, pues. ¿Y qué te cuesta vos para reír, vos? Pues sí, pero mi mamá dejó que lavaramos los manteles y vos no has hecho nada. Los manteles, ¿qué te cuesta lavarlos vos? Yo los puedo ir a, cuando se seque, los voy a recoger. ¿Y a vos también, qué te cuesta? En lo que yo hago la limpieza, anda, lavar vos los manteles. Te voy a hacer la comida yo, como siempre. Oh, sí, hombre, siempre me lo haces. Siempre te hago la comida, fíjate, cuando se va mi mamá. Por eso puedo de obligación, porque sabes que mi mami te puede decir algo. Pues sí, pero vos también podés, no solo yo. Pero ¿quién fue la que le dijo a mi mamá, sí, mami, ya lo voy a hacer? Y que yo a poquito te ayudaba. No es verdad, pues. ¿Y vos qué estás haciendo? En el teléfono, ¿qué más voy a hacer? Mira, yo agarro el teléfono cuando no hay oficio. Ajá. Mira, la verdad es que a mí mi mamá sí me va a creer y a vos no. Esa es la única, ¿verdad? ¿Y por qué te va a creer? Porque ella te consiente. Pues sí, imagínate, a vos no te crees nada. Y ahora que le dije que sos una gran haragana. Imagínate, te fuiste para aquella niña que te ibas ahí, ¿entendió? Y te fuiste con el teléfono y me dejaste solita, a mí cuidando. En todo eso, imagínate, yo fui a lavar los trastes en los que vos te fuiste para allá. Y vos quizás, pues ya no el teléfono te fuiste. Te estuviste un gran rato allá. Ahorita acabas de venir y ya estás con el teléfono. Pues mira, la verdad que quizás vos celosa estás porque solo a mí me dejan salir. ¿Y celosa por qué tengo que estar? Ay, sí, casi no se te nota. Para ganas. Ay, pero solo a lo mejor. Y clarita se fue a travar los manteles. Imagínate, esos manteles de tu cumpleaños son y ni eso querés lavar. Oh, sí, yo lo pongo lavando yo, pero... Imagínate, ya barrí, solo me falta trapear y ni a eso me vas a ayudar. Pues mira, si lo que es lavar, lavarlo, pero la hará gana vos vas a hacer acordar. Pues sí, como siempre, mintiéndole a mi mami solo para que te consienta vos. Ya viene, hija. Ya viene, hija. Mami, ya viene. Ay, qué bien, ¿qué bien? No, qué aportado. No, fue bien. ¿Y cómo le fue? Bien. Qué bonito tiene, hija. Bien, aferrita la salta. Sí, viera que sí me costó. ¿Limpió la mesa? Sí. Ahogando que me caí un poquito. A vos te costó hacer todo. Sí. Ya viene a pelear por un poquito que le colabora a la niña. No, si ella no hizo nada. Hijo, te siempre decís añosa. Miren el teléfono, estaba ella toda la mañana y yo barrí, yo lavé los trastes, yo lavé los manteles. Vaya, pues no quiero pleitos, hija. Ya les dije, no quiero pleitos, me duele la cabeza, lo oye pleitos. Vaya, hija, que sea lo que tanto ha deseado. Ay, mami, gracias. Espero que le guste. Vaya, hija, aquí le traigo. Qué lindo. Este, sus galletitas y sus manzanitas. Gracias. Y esa carita, hija, de malagradecida, siempre de malagradecida usted. Ay, sí, me gusta, gracias. ¿Vale? Para la próxima voy a ver si le puedo comprar algo a usted, algo más. Más vale que termines rápido porque mi mami, a pesar de que temprano no se fue. ¿Y por qué no me ayudas vos mejor para que terminemos más rápido? Ay, no tengo ganas de ayudarte. Nunca tenés ganas, pero no. Ella para irse a ver con las amigas, allí sí, ¿verdad? Te sobran las ganas para ir. ¿A mí me dejas salir a mí? Pues sí, como siempre. Y vos siempre con tus mentiras que vos haces todo en la casa. Más, acordate que ella se consintía en mami, a mí me cree todo. Y todos modos, podés hacer la limpieza y o sea, el cocón. ¿Y si yo le dijera a mi mamá? Sí, le todos modos. No te puedo creer yo. A mi mamí todos modos me cree. Yo soy la consintida de ella, acordate. ¿Y te acuerdas que hasta la galleta que en el mergalo te comí? Pues sí, todos modos. Solo el vestido, no se me ha metido alguna galleta. Ya ve mamá, ¿quién es la haragana? ¿Quién acá? Sí, el pleito, ¿sabes? Porque usted es la que no hace nada en la casa, entonces. Y yo ahí matándome trabajando, no me pese a ayudarle. Pero no me gusta que estén en este estalle. Así es de que ahora en adelante va a estar castigada. No me va a salir a responder a Alison. Le voy a quitar, me entregar el teléfono. No ver tele. Ella la que va a hacer todo el oficio de ti en adelante, hija. ¿Entendido? No, hija, no es posible. Yo ha tenido que ella era la que estaba pendiente del oficio. Así es que ya sabe, el castigo que tiene. Y no quiero una palabra más. Y no quiero que esté hablando de consentimiento, que mi mamá me consiente, que mi mamá no cree en nada. Porque ya está todo claro. Ya no necesito más aclaraciones. Así es que ya sabe su castigo, ¿verdad? Váyase para el cuarto. Ya vamos a seguir hablando. Ay, de repente, siempre, ¿no? Qué bonitas las niñas. Ay, de repente, ya vamos a platicar bien, hija. Vale. Ya me voy, hija. Vale. Leita, venga, corazón. Corazón. ¿Qué le voy a decir? Ya me voy, Abigail. Lo voy a decir. ¡Qué le voy a decir! Y ya me voy, Abigail. Estamos hablando en serio. Bipi no si se llama Buenas tardes Buenas tardes Perseveranda Mire que ya tenía 10 No vean No vean Hola niña Geruda Ay mi niña No vean No 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 El día me estaba diciendo Ahí va donde la niña Gerundia Me dijo a ver si tiene queso Si se abierta su pata ¿Qué? Si se abierta su pata la va a los trates Los trates Ya vine hija Está llorando Dele